En esta oportunidad voy a hablar de Neuén Pérez, un central argentino de 19 años, nacido el 24 de junio del 2000. ¿Le suena el 24 de junio? Esa misma fecha nació Messi, nació Riquelme. ¿No saldrá otro genio que nació en esa fecha? Es una gran pregunta. Neuén Pérez tiene potencial, no es un genio en cuanto a magia, en calidad que tiene Messi, que tiene Riquelme, porque es otro tipo de jugador, es un central, tiene calidad para salir jugando, pero sobre todo lo que tiene es carácter, tiene capacidad para aguantar un mano a mano contra un delantero, tiene buena velocidad para ser un central, va muy bien el juego aéreo, va muy bien al corte y ha sido de lo mejor en el preolímpico. Podemos hablar de McAllister, pero en defensa estuvo muy sólido Neuén Pérez y viene haciendo una gran temporada en el Famalicado de Portugal, equipo el cual está a préstamo del Atlético de Madrid y es un equipo que está dando muy buenas sensaciones en la liga de Portugal. Está cuarto en estos momentos, es una gran sorpresa, está cuarto en puestos de Europa League y Neuén Pérez está siendo de los mejores en ese equipo, es un gran líder, ha sido el capitán en la selección del preolímpico y ha demostrado un nivel impresionante y ya dije que lo iba a tener en cuenta para el próximo Mundial 2022, teniendo en cuenta en cuanto a las características que tiene y porque me parece un central de mucho futuro, evidentemente yo no soy el seleccionador y veremos qué hace Scaloni. De momento lo convocó para lo que iban a ser estos amistosos que se iban a jugar en marzo, ya sabemos el motivo por el cual no se jugaron, pero Scaloni lo iba a tener en cuenta. ¿Lo tendrá en cuenta Scaloni a futuro? Yo creo que para el presente, no sé si es para titular indiscutible, hoy está Otamendi que yo no lo llevaría a la selección argentina, pero Scaloni lo está teniendo en cuenta Otamendi, a Pesela, incluso se habla de otros centrales, de Palomino por ejemplo y Sando Martínez que no son tenidos en cuenta por Scaloni, pero son opciones interesantes que va a tener puesto complicado Neuén Pérez. Pero en cuanto al Mundial 2022, en cuanto a armar el equipo, Neuén Pérez es una opción muy interesante, tiene buenas salidas, ya lo dije, tiene una gran capacidad de liderazgo para hacer que el equipo pueda estar bien en bloque, defensivamente tanto el Famalicao como sobre todo la selección del Preolímpico ha estado en muchos momentos bien, otros momentos no ha defendido bien, por ejemplo el partido contra Ecuador en cuanto a lo defensivo fue el peor partido de Argentina en el Preolímpico, y por favor no me vengan a hablar del partido contra Brasil porque Argentina ya estaba clasificado, no tenía necesidad de ganar, estoy hablando de los partidos que Argentina salió a ganar y el partido contra Ecuador Argentina no defendió muy bien, pero el resto del partido sí que ha defendido bastante bien y Neuén Pérez ha sido el mejor en la defensa y yo creo que en una selección argentina que funcione bien, que él encuentre el jugador ideal para esa dupla central, puede venir espectacular, insisto, va bien en el juego aéreo, es un central muy seguro al corte, es un central que posicionalmente va muy bien y yo creo que puede venir espectacular, hay que ver cuando vuelva del préstamo cómo le va a ir en el Atlético de Madrid, si Simeone lo va a tener en cuenta, si le va a dar minutos, yo creo que podría venir muy bien, puede jugar en un estilo como el de Simeone, sería un jugador que se pueda potenciar, yo creo que sí, claramente Simeone por algo lo buscó, porque tiene cualidades y hay que ver cómo se adapta al Atlético de Madrid y es más, el mismo dijo que Simeone pide mucha intensidad, pide que los jugadores se estén atentos todo el tiempo, hay que correr mucho en ese estilo de juego y hay que ver cómo le va a Neuén Pérez cuando vuelva al Atlético de Madrid de la sesión, podría ser una opción muy interesante y si Simeone le saca partido, se puede convertir en un gran jugador estrella, realmente el potencial está ahí y para la selección argentina, en una saga central, con cualquier central, puede ser Isandro Martínez, aunque el último mencionado puede jugar de volante central, pero puede ser quizás con Otamendi, aunque insisto, yo no lo tendría en cuenta Otamendi, sé que Scaloni lo tiene en cuenta y quizás es lo que busque para, quizás no esta Copa América, pero sí para el próximo Mundial, un Neuén Pérez Otamendi, un tipo joven y otro con experiencia, quizás es lo que busque para que tenga un referente ese jugador Neuén Pérez, pero yo creo que en un equipo joven plagado de jugadores que tienen ganas de demostrar de que son cracks, yo creo que un referente como Neuén Pérez viene perfecto y tiene esa capacidad de liderazgo, tiene esa personalidad y me parece un central, insisto, muy bueno y hay que ver si encuentras esas circunstancias en la selección argentina para destacar, como comento siempre, en cualquier jugador, me parece impresionante la temporada que está haciendo en un equipo como, insisto, el Famalicao, que no estamos hablando del Porto, no estamos hablando del Benfica, es un equipo que está dando buenas sensaciones en Portugal y Neuén Pérez está siendo muy regular, está siendo bien en cuanto a la salida, insisto, en cuanto a lo defensivo, también está muy bien y veremos qué tal lo hace a futuro en la selección argentina, siempre y cuando sea tenido en cuenta por Escaloni. Así que esta es mi opinión de Neuén Pérez, he sido un poco breve porque tampoco hay demasiado para comentar a este jugador, muchos de ustedes ya lo conocen, lo vieron en el Preolímpico, a diferencia de otros jugadores de la Superliga que quizás, claro, porque como juega en Godoy Cruz o en Lanús o en algún equipo chico, no se habla tanto de él, pero Neuén Pérez sí que se ha hablado bastante y es un jugador muy interesante, así que si querés opinar, si querés comentar a este jugador, ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego.